Bien, amigos de GeoSport, ya estamos en el segundo tiempo, en este momento diferido, va a atacar el conjunto de Guadalajara, de izquierda a derecha, mientras tanto México lo hace de derecha a izquierda, va el marcador, tres goles a uno, la tiene Roberto para México, insiste Leo, la tiene Leo, va Leo, va nuevamente Roberto, Leo que va nuevamente Leonardo al medio, busca la salida nuevamente del balón, el conjunto mexicano, insiste nuevamente Roberto para México, y va sobre el extremo lateral, lateral a favor de México, y va Roberto, insiste nuevamente la salida ahora a Guadalajara, la tiene Leo, va el balón para Leo, la tiene Leonardo, busca ahora a Canel, Leonardo que iba con Roberto, va Jackie sobre el extremo lateral, busca nuevamente Yalet, y va Candy, Yalet que va, Yalet que busca, va México, y va la pelota nuevamente sobre el área. ¡Ah! Bien, ahora el salida del conjunto de Guadalajara, el balón afuera, lateral a favor de México. La tiene Roberto, va México al arco. El balón se va perdiendo afuera, saque de fondo a favor del conjunto de Guadalajara. Va de atrás nuevamente la salida del conjunto de Guadalajara. La pelota a media altura, Roberto que tiene balón para México, va Roberto, por fila de Roberto al arco. ¡Oh! Iván Calar, el balón, el portero de Guadalajara. La tiene Iván. Sobreleva, ha sido por el medio campo. Va Jersey, la recupera ahora Emanuel, tiene la pelota Emanuel. Insiste, la pelota es Candy, va ahora nuevamente Diego. Va Jersey, revienta con todo, va lo adelantado para que vaya Calet. Insiste Calet, busca Calet, va la pelota nuevamente salida. Va nuevamente el balón adelantado para que vaya la pelota sobre el up, 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 up. Lo marcó el ámbito, lo marcó el central, el señor Casillas. Tiro libre a favor de México, tiro libre que viene a cargo de la pelota con Autocollision. Llama 3, 23, 7, 1, 8, 6, 7, 8, 5. Insiste Roberto, balón abierto, va nuevamente Guadalajara. Y va Mike. Mike comía, balón afuera. Lateral afuera. Sigue ganando Guadalajara por tres goles a uno en este segundo tiempo. Va Calet, busca Roberto. Insiste en la salida nuevamente conjunto de Guadalajara. Va nuevamente salida, balón de Michael. Viene ahora Roberto, insiste en la contra. Va Roberto delante, balón para Yaret. Se viene México, viene la pelota nuevamente cruzada. Salida para que vaya el balón abierto sobre el extremo. Yaret que va. Hace la pausa, busca nuevamente la salida de Guadalajara. Va al extremo, va Yati. Viene la pelota para que vaya la salida. Nicolás. Lateral a favor de Coquita de México. Y va a cobrar Roberto el lateral. Arriba por elevación Yaki. Insiste Roberto. El balón ahora adentro. De Canel, de Canel. Se va el tiro de esquina a favor de México. Se salva. Se salva Guadalajara. Un autobolazo. Y vamos a cantar. Que sacaba. Que ponía la putita del pie. El balón que va arriba del portero. Y va. Va Roberto. La tiene México arriba. Por elevación. La pelota nuevamente le dispara al arco. Vaya Lento. La tomó muy displicente a la hora que recibe el balón. Dispara. Si anda ahí. Corazón. Y el balón se pierde afuera. Saque de fondo a favor de Guadalajara. Abajo. Va nuevamente la salida igual de la cara. El balón. El balón. El balón. Arriba por elevación. Insiste Roberto. Nuevamente la salida. Busca el espacio. Nuevamente México. Va ahora Nicolás a cobrar el lateral. La tiene México. La hace Nicolás. Va Emanuel. Adelanta para Roberto. Va Roberto. Saca la marca. Yaki. Busca ahora el balón. Con varios. Una pelota atrás para Roberto. Hiciste Diego. Despeja el balón. A media lateral. A favor de México. Y entre Cande. Manuel. Va Cande. La tiene Cande. Salida lateral. Arriba. Busca nuevamente a media. Para que vaya. No mete México. Salida. Bayaret. Corta nuevamente el balón. Ahora la salida de México. Sobre la línea. No mete el área grande. Para la pelota de la tapa. Para que vaya Arturo. Despeja ahora el balón. Kenneth. Llega. Cande. Abre el balón para Arturo. Está claro. A favor de Guadalajara. ¡Ey! 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 Va a cobrar ahora nuevamente Guadalajara. La salida lateral. Adelante el balón. Hiciste Roberto. Va nuevamente el balón. Salida de Guadalajara. Lateral. A favor del conjunto. En la calle. Se cae el balón. La pelota de Arturo para México. Hiciste Diego. Va el balón. Ahora atrás para Calente. Abre la pelota. La contra. Va a buscar Leo. Nuevamente Michael. Nuevamente la salida. Cubre la pelota. Ahora el Manuel. Lateral a favor de México. ¡Ey! 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 Llamater. Llama al 818. 290. 45. 79. Busca balón. México. Sobre Roberto. Sobre el espacio nuevamente. Para que vaya a buscar el balón. Y la tiene ahora. De atrás. Para que la tenga de atrás. Nuevamente México. Dispara la pelota. Salida ahí. El conjunto mexicano. Cuando salía. Esaías. Anticipa nuevamente la salida. México. Lateral. Era Héctor que sacaba el lateral. Salida especial para Roberto Cruz. Técnico. Conjunto de México. Lo puedes buscar en TikTok. Como Roberto. Cito 70. El tiktokero más visto. En el baile de San Fernando. Se viene ahora. La contra de México. Iba el balón. Para que la tenga Arturo. Roberto que adelante. La pelota. Cierra nuevamente Guadalajara. Roberto abre el balón. Para que le busque nuevamente. Yared. Busca la pelota. Nuevamente salida para Mario. Y te existe nuevamente Diego. Para Guadalajara. Va nuevamente el balón abierto. La tiene ahora. Salida de Manuel. Va a subir. Va a subir mucho balón. Se va perdiendo afuera. Saca lateral. Afuera de Guadalajara. Y va Yaqui. La tiene Yaqui. Lateraliza el gol. Nuevamente Guadalajara. Y va Candy. Va Candy. Pone balón. México. Salida lateral. Va Guadalajara. Y la tiene nuevamente Yaqui. Busca Guadalajara el balón. Arriba para Fernando. Cierra México nuevamente la pelota. Hector. Balón afuera. De Fernando. Saque de fondo. A favor de México. Se prepara Milton para ingresar en el conjunto de México. Con el número dieciséis. Guadalajara. Va el portero. Y seis. Va México. Jersey que adelante. Balón. Balón afuera. Saque lateral. A favor de Guadalajara. Guadalajara. Va Yaqui. En salida lateral para el conjunto de Guadalajara. Lo hiciste Roberto. Va Candy. Va la pelota de salida. Para Roberto. Sobre la línea lateral. A favor de Guadalajara. Tiene que salir de ese espacio. Hemos conjuntos. Concentrando ahí el balón. La tiene Yaqui. El árbitro. Casillas. Le dice. Señorita. A ver. Por favor. Va Yaqui. Adelante la pelota. Insiste Roberto. Salida. Cuando iba Michael a la contra. Lateral. A favor de Guadalajara. Va Yaqui. Adelante sobre la línea grande de México. Va Roberto. Pone el pie. Tiro de esquina. A favor de Guadalajara. De a poquito. Guadalajara. Guadalajara. Y empujando a México. Desde atrás. Desde el medio campo. Y ya ganó el tiro de esquina. Guadalajara. Va Calet. Busca nuevamente el balón abierto sobre el árbitro. Porque vaya Calet. 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 Que saca el centro. Balón. Ahora hacinado para Héctor. La tiene Roberto. Va y dispara al arco. Viene sobre. La salida nuevamente del conjunto mexicano. Va a buscar Diego el balón para Guadalajara. Y la tiene Leonardo. Leonardo. Llega a cerrar. Y ese balón afuera. Y la Gabriel. Tiro de esquina a favor del conjunto de Guadalajara. Y el C que ya contó. Y cerrada el balón. Y se va el tiro de esquina a favor de Guadalajara. Acomoda el balón. Ahora el trailer para el conjunto de Guadalajara. Va la pelota arriba por elevación. Cuidado. Se le pasa al portero y salida. La tiene Candy. Va a despejar el balón Candy. Busca la salida. Lo mete Yael. Se tiene México en la contra. Va el balón ahora de Yael. En el medio campo. Va Yael. Le gana el vivo Yaki. Viene Yael. Va a cerrar ahora de atrás. Ahora en salida. La tiene Yael. Va sobre el área. Y a la punta. Y aquí. Balón al extremo. Atrás. No hay falta. Dice el árbitro. Va Yaki. Va a sacar la tarjeta. María. A favor del conjunto de Guadalajara. En contra de México. Sí señor. Se le iba Yaki. Árbitro. La tarjeta María es para el jugador. Emanuel. Sí se iba la jugadora. Árbitro. Por ahora que hacen la falta. Tienes que pisar la primera. Era innecesaria la falta realmente. Porque estaba en su área del conjunto de Guadalajara. O sea era innecesaria esa falta. Se ganó la tarjeta María. Emanuel para el conjunto de México. Pero estaba. Esa es cuestión de echar las técnicas. ¿No? Explicar a los muchachos que una falta en esa zona es innecesaria realmente. Y ganarse una María. Quizás. Injustificada. Pues porque no era necesario. ¿No? Va la pelota. En salida para que vaya Guadalajara. Intercepta el balón ahora. Manuel para que vaya el balón reventado. Al lateral. A favor del conjunto de Guadalajara. Va Guadalajara. ¡Prende! Va Guadalajara. Va a cobrar ahora el balón Jacky. Va Guadalajara. Va Jacky. Sobre nuevamente la línea. Va agüera. Va Guadalajara. La pelota de Caleb. Para Fernando. Fernando que adelante el balón. Se vieneales para Guadalajara. En el área. Va a disparar nuevamente la salida. Tranquilo. Cruzan nuevamente Canti. Y la salida para Roberto. Proverto que va. Sobre la línea lateral. Roberto que iba. Sobre el medio campo. Adelante el balón. llega a cerrar, Jackie lateral, a favor de conjunto de México, y la busca Roberto, el balón adelantado, va Jackie, cruza nuevamente Guadalacara con Jackie, es una muralla Jackie por ese lado, la pelota nuevamente abierta, va Roberto que hiciste, busca el disparo al arco Mario, el disparo se va perdiendo afuera, saque de fondo a favor de conjunto de Guadalacara, seguimos, 3 goles a 1, ganando conjunto de Guadalacara a México, va Guadalacara, a media altura, hiciste Arturo, la tiene nuevamente la salida para Roberto, Roberto que vale, quiere ganar a Calé, nuevamente Calé para que vaya, nuevamente la salida para Mario, busca el balón adelantado, viene el balón, sobre Arturo, viene la marca, despeja la pelota, Guadalacara, valeo, el chiste, el balón adelantado, viene la pelota para Mario, el arco, el portal y va para los rebotes, la pelota de salida, no posee peligro, busca nuevamente Guadalacara, va Roberto, insiste nuevamente, Candy quiere disparar, se le va el balón, busca la salida nuevamente, abierta Manuel, va la pelota, llega Diego, va Manuel lateral a favor de Guadalacara, Casi venía el segundo de México, Va Yaki, va a sacar el lateral, busca México nuevamente, come Manuel lateral a favor de conjunto de Guadalacara, mira tiene Yaki, habilita Yaki lateral, busca nuevamente Fernando, balón para atrás, lateral a favor de conjunto de Guadalacara, Va Yaki, Yaki que pone, balón adelantado, busca Fernando, nuevamente salida, corta México, va Fernando, la tiene, la salida nuevamente, balón con un mexicano, busca nuevamente, balón abierto para que vaya Leo, la salida nuevamente, cortando Fernando, abajo la pata, señor, Tirolillo a favor de México, Aloisio, en cuanto Arturo, ¡pão! Tirolillo que viene acá, lo teniente, entiendo en saunó, pijama, a los 8, 1, 8, 3, 3, 9, 6, 4, 7, 4, 7, va Roberto, balón arriba, por elevación sobre el área, respeta nuevamente, con un justo Diego a la cara, y la salida sobre el este, muy puro de golpeado, te da la pobre Guadalacara, la violencia general, Ahora Johnny, en donde viene, acá viene, Acá viene, para el conjunto de Guadalacara el árbitro dice más atrás, sacale dice el árbitro, ¿de dónde? aquí va Calet, saca el centro el balón adelantado para que vaya a la mente Fernando va a decir que lo Santiago primero va a esto, lateral a favor de Guadalacara va Guadalacara, que insiste en el lateral busquen la salida, Calet, cuidado va Calet, buscando a Fernando iba Roberto, a medias, Isaías que agarre el balón en área grande va Isaías, pasa Calco, tiene que cambiar el portero de conjunto mexicano vamos a meter el balón por elevación en el medio buscaba, la salida nuevamente está el balón abierto para que vaya Arturo Arturo que tiene nuevamente para México, engancha, saca la marca busca nuevamente el balón Kenneth y va al medio nuevamente Johnny, la tiene Leonardo que adelanta para Fernando, Fernando que va Fernando que insiste al arco el balón, no, 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 si, si, si no, 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 el árbitro dice el árbitro dice que no fe nada pero para que sacó el portero entonces por que saca el portero entonces con la mano si tenía que ser con el pie mi querido Casillas si no cobraste el gol entonces por que el portero sacó con la mano la tiene ahora, salida el portero no entiendo porque el portero agarró con la mano la pelota y la saca con la mano tenía que haber sacado con los pies de portero entonces y en el árbitro que hacía yo no sé qué pasó esperemos que sea un laxus brutus no viene ya que hay una mano de la marca la pelota en el área cuidado se venía un empate balón al arco la tenía nuevamente méxico y el balón según lo que dice el árbitro de la casa lateral a favor de méxico para méxico señores la pelota viente nuevamente salida el conjunto mexicano nuevamente buscando el balón sobre el extremo a ver señores a la pelota nuevamente salida para que vaya buscando calés no puede controlar el balón se van a tener a favor del conjunto de méxico y la tiene candy insiste méxico por el segundo para la pelota en el medio recuperó nuevamente la salida guadalajara va héctor de balón la tiene méxico busca sobre el extremo despeja no me debo a la cara abre el balón insiste roberto abajo balón lateral va roberto va a tomar buena distancia roberto para cobrar el lateral qué pasó con el árbitro que hacía hasta ahorita no me explico por qué el portero de conjunto de méxico sacó el balón con las manos y no había sido vos tenía que haberlo sacado con el pie busca nuevamente la salida ahora guadalajara balón al atado de diego la tiene fernando va a fernando 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 que engancha busca balón la tiene santiago roba méxico va santiago hiciste la pelota roberto para que vaya a méxico barroberto saca la marca ya que ya que te adelanta balón afuera se caracteriza por méxico va a cobrar el área nuevamente el balón la tiene el arco y para el malo se va perdiendo afuera tiempo de agua martelán por casillas y es un calor terrible por acá al mediodía a las 2 y 30 aquí en la guise pal para el partido de la final entre cutiapa versus águila y señores en el tiempo de agua mientras queremos a profesor roberto más conocido como roberto los 170 en el tiktok el tiktokero más conocido en el valle de san fernando ahorita a ver señores mientras que estamos escuchando la voz de todos los directores técnicos que tiene cada equipo no 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 gracias muchas gracias a toda la gente que está aquí con Dios por muchas gracias por todo su cariño su cariño su gran recuerdo parece que es el mejor ya el árbitro es el señor Casillas llama a los protagonistas vamos a echarle ganas para los últimos 10 minutos del partido muchas gracias señores muchísimas gracias por todo su cariño todas las cosas bonitas que escriben por estos 8 años muchos me preguntan ¿cuándo es la fecha? la fecha es el 20 de agosto hace 8 años un 20 de agosto cuando mi vida está en un cruce muy difícil cuando se va a reiniciar en el segundo tiempo se inició G-Sport un 20 de agosto cuando la situación se estaba por complicar fue este el gran señor que me salvó la vida la tiene Mario al arco la busca nuevamente Mario para que vaya a México y recupera nuevamente ahora Milton que ingresó a la cancha y la busca nuevamente en México a Virgen del juego la proteza Lidi y va Arturo sobre la línea le gana a Yaki va Arturo va Yaki va Arturo busca Yaki balón abierto llega Yaki saque de fondo a favor del conjunto de Guadalajara gracias por todo su muestra de afecto de cariño señores de verdad que si se va a cobrar el saque de fondo a favor del conjunto de Guadalajara estamos en vivo y en directo Dios por la voz oficial de Fútbol Amateur la tiene Roberto va nuevamente Roberto para el conjunto de México va Roberto abre Barroblan tiene Roberto en el área va Roberto al arco gool gool lazo Roberto gool 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 de México Roberto Marcos gool la telegía marca el segundo para México México 2 Guadalajara 3 Bacalet se puso el partido bueno los últimos 8 minutos que se van a jugar van a hacer a morir la busca ahora nuevamente Héctor lo tiene México nuevamente salía balando balón busca nuevamente ahora el balón atrás con jugador Nicolás balón afuera saque lateral Emanuel lateral afuera con punto de Guadalajara va nuevamente a la cara Bacalet insiste Roberto va a buscar Roberto balón la tiene Diego para Guadalajara Bacalet 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 Alarco y saía gool gool de Guadalajara va Roberto calet 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 marca el cuarto para Guadalajara gool gol gol de Guadalajara marca calet el cuarto el segundo personal y el cuarto para Coconte Guadalajara cuatro para Guadalajara dos para México y cuando estamos nosotros ya disfrutando de un gran partido calet como en todo casi la mayoría del partido que le estuvo aguando la fiesta a México va calet busca calet va ahora atrás Roberto que se comió toda la cancha Roberto no punto aparte viene nuevamente Diego va Roberto hiciste Roberto pone la pelota de la etapa busca la pelota con quien no había nadie nadie de México adelante va Mario cierra Yaki va Guadalajara y sabía que quiso evitar el cuarto partidazo que estamos viendo señores a ver va México laterala favorito junto de de México con Roberto se comió toda la cancha ingresa Roberto con el 58 sale Candy con el 12 ya subió el primer tiempo señores gracias profe que ya subió ya de acá no avisarme ahorita en el sistema ya que ya está la busca ahora el porotero Iván que acomoda el balón ahora atrás para que vaya la salida nuevamente Taylor para el conjunto 10 guarda las caras señoras y señores basta irle el balón arriba para que busque nuevamente la salida la tenga nuevamente guadalajara balón buscado nuevamente por Michael guadalajara salida lateral jugamos los últimos cinco minutos del partido quedó en esfuerzo engarra lo de México y en paciencia y en dedicación lo de guadalajara va nuevamente esto la tiene nuevamente México busca la pelota nuevamente salida Leonardo va Fernando la busca Arturo va Fernando la tiene Arturo engancha Arturo va el balón para Santiago gana Santiago lateral para México busca el balón Arturo arriba en el área va el otro Roberto busca la pelota nuevamente sobre el área busca el balón abierto para que vaya Santiago la tiene nuevamente le rechazo ahora Guadalajara busca la contra para que vaya la salida la salida la tenga Héctor lateral ingresó Milton el cual 16 va se le pasa ahora el balón al jugador Aaron la pelota nuevamente para Gabriel que busca la pelota viene ahora Guadalajara con Diego atrás va Héctor va la pelota nuevamente de Milton va el balón en salida para Arturo Arturo que va Arturo que quiere busca Arturo solo en el área va Arturo se abre Arturo va Yaqui llega ahora el balón en salida para Arturo lucha con Yaqui Yaqui va México ya tiene México en salida va a buscar en el área viene nuevamente la salida Roberto los dos fueron viene Roberto va la pelota de Diego va Roberto sigue el balón busca Roberto gana Roberto la pelota van dos viene la pelota de Diego va Roberto que la lucha va Yaqui va Roberto va Diego balón abajo Arturo 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 va Yaqui yo pensé que era un tiro viene nuevamente Yaqui va Arturo abajo la lucha nuevamente salida va a disparar Arturo balón al arco viene el rechazo viene nuevamente la salida no pasa en peligro el dispara al arco Iván agarre el balón ante el disparo de Arturo y ahora va a la cara la tiene arriba va Jersey anticipo Jersey busca la pelota nuevamente salida para que vaya nuevamente Arturo que hay mucha nuevamente conmigo Leo que tiene balón va nuevamente Arturo la pelota salida nuevamente Calet que gane balón busca atrás Roberto la pelota para que vaya salida nuevamente Gabriel la pelota controlada nuevamente por Gabriel Iván que busca nuevamente Manuel busca nuevamente México se ve Manuel engancha por dentro busca con quien no hay nuevamente va Manuel sobre la línea va Yaqui a la marca Manuel que va a la lateral el conjunto mexicano va a la cara busca la cara salida lateral Bayaki Bayaki cobre lateral arriba abierto va Fernando llega ahora Fernando Bayer 6 atrás que recupera Héctor Bayer 6 va a despejar balón adelantado fuera saque lateral la forza conjunto de Guadalajara va a cobrar ahora México perdón Guadalajara la tiene Yati tiempo cumplido va nuevamente México adelanta Roberto va Fernando va Fernando balón ahora para Guadalajara que adelanta la pelota la tiene Diego ops pero libre por favor el conjunto mexicano pero libre que viene a cargo de la verbo con autocollision llama 323 718 6185 va nuevamente México la tiene Fernando insiste nuevamente balón que salida para que vaya Mario que hace la pausa se engancha saca Fernando sobre la línea llega ahora y atrás Kenneth balón acuera saca lateral la forza conjunto de México y va Héctor adelanta nuevamente balón para que vaya Mario insiste Kenneth va Kenneth va Kenneth va ole balón para Arturo la tiene México Arturo que entra va a sacar el centro y aquí que saca balón lateral la forza México va a cobrar el lateral México lateral del árbitro del árbitro como va a ser penda ay dios a ver va Roberto hubo un mal saque pero el árbitro hiciste va Roberto sobre el área tiro de esquina y va Roberto a cobrar el tiro de esquina a ver si le hace el tiro Roberto balón al segundo palo cruza Arturo que va Latina tiro para México saca el centro balón al arco Roberto saca de fondo por el conjunto de Guadalajara saca del partido señores gran partido el de hoy va a ganar Guadalajara por 4-2 a México va ahora enseguida el conjunto de Guadalajara la pelota por elevación en la media altura nuevamente la cota va ahora Leo la tiene Leo busca Leo va Leo le va a ganar el vivo a Nicolás abajo Manuel llegaba la pelota fuera saque tiro de esquina por el conjunto de Guadalajara va Guadalajara que quiere más el árbitro que indica saque de fondo favor de conjunto de Guadalajara de México tiempo cumplido lo que diga el árbitro Casillas va Isaías balón de Héctor busca Héctor roba Guadalajara va Roberto de atrás insiste Leo va Roberto se viene México Roberto que va por el medio campo adelante la pelota para Mario insiste nuevamente que es el balón adelantado le busca Mario va la pelota de salida viene nuevamente Guadalajara corta de balón busca nuevamente Diego balón la tiene nuevamente Arturo Arturo que va busca Arturo Arturo que busca el espacio Arturo que va la tiene Arturo sobre la línea dispara largo balón abierto llega a cerrar nuevamente Becerra balón adelantado de Becerra busca la pelota nuevamente salida busca Sebastián balón adelantado va nuevamente México busca la pelota ahora Roberto roba Guadalajara abajo el balón tiro libre y va Guadalajara busca la salida nuevamente conjunto bicolor balón adelantado viene Guadalajara va Becerra ¡FAL! tiro libre a favor de conjunto de México está Gabriel tendido en la cancha tiro libre que viene a cargo de Keito Inglady está con lo mejor comida los fines de semana aquí en la Wissett Park con la gran y en el efectivo va a cobrarse el tiro libre a favor de México va a cobrar Roberto al parecer que toma bueno y distancia el árbitro el señor que hacía marca los pasos correspondiente no del balón sino tenía que ser del balón a la barrera y va a cobrar Roberto va a cobrar nuevamente la cintura balón al arco y va como van los campeones saque el balón al tiro de esquina no el árbitro dice saque de fondo a favor de Guadalajara tiempo cumplido lo que diga el árbitro hace ratón se acaba el partido señores el árbitro va a ser sonazo silbato balón arriba busca ahora Guadalajara se va a Calet cuidado con Calet atacan 4 defiende 4 balón al área no llega y saía agarra la pelota el portero de México y saía que saca la pelota 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 busca la pelota sobre el medio va Roberto adelante balón para que busque nuevamente a Mario que pone en los pies y nuevamente salía cuidado balón para Arturo Arturo que va goool goool de México a Arturo en el final en el epílogo del panatido marca el tercero México 3 para México 4 para Guadalajara 4 a 3 el marcador Va Calet Balón al arco y salió ¡Gol de Guadalajara! Calet, Calet, Calet Marca su hack-trick Y marca el quinto para el conjunto de Guadalajara 5 para Guadalajara 4 para el conjunto de... Perdón, 5 para Guadalajara 3 para México Y Calet Lo tuvo pero al borde Al conjunto de México Cada gol de Calet Después de cada gol mexicano Y va Calet Marca de la taga Busca a Fernando, se viene a Guadalajara Sal y sal y sal y sal y sal y sal y sal Va la pelota de la mente arriba por elevación Busca la pelota de la mente en México A sal y pasa para que vaya la mente ahora en Madrid Y insiste Guadalajara Va Roberto Gana México, Nueva México y Casalieres. ¡Dale! ¡Ah! ¡Tiro Libre! ¡A favor y Roca! ¡Y Roca! ¡Para el jugador de conjunto de Guadalajara! ¡Aaron! Se va expulsado directamente, Aaron. Se lo va a correr, se lo va a correr. ¡Tiro Libre! ¡A favor de conjunto de México! ¡Tiro Libre! ¡Que viene a cargo de la Bermuda Bautocolilla! ¡El llama! ¡323, 718, 67, 85! A ver, a ver, la va a buscar Mario. Barrera de 4, que pone el parterio Iván. ¡Va Mario! Va a tomar buena distancia, balón que va al primer palo. Se va perdiendo el saque de fondo por Guadalajara. El árbitro Casillas, que va a ser con lanzos y el vato. A ver, Casillas, por favorcito. La va a cobrar Becerra. Va Sebastián. Acomoda el balón, Sebastián. Arriba. Insiste Diego. Va ahora nuevamente Roberto. Va nuevamente la salida para que la tenga nuevamente conjunto de Guadalajara. Cierra Héctor, balón al medio para que vaya Gabriel. La tiene nuevamente salida en México. Insiste Arturo. Arturo que va adelante a la pelota para que la tenga Mario. ¡Mario Alarco! ¡Lasas! ¡Gol! ¡Gol de México! ¡Llega Mario! ¡Qué bolasa le salió Mario! ¡Mario Alarco! Martín Iván marca el cuarto favor de México. Cinco para Guadalajara. Cuatro para México. Le faltó tiempo al cuadro mexicano. Van a Guadalajara por cinco o cuatro. Señores, fue Gillespie. Muchas gracias. Volvemos. Muy amables. ¡Qué partido! ¡Mario Alarco! 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 Gracias.